hola 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 qué tal cómo estás cómo te encuentras espero que estés muy bien el día de hoy te voy a enseñar cómo darle inicio de una forma rápida a tu windows 10 cómo podemos realizar esto es muy fácil lo único que tienes que hacer es entrar al comando ejecutar y si aún no sabes dónde lo puedes encontrar presionas la tecla windows más r ok este es el comando ejecutar y aquí vamos a escribir ms config ok le damos aceptar y en esta configuración de sistema en acá estamos en lo que es general acá es el arranque este es el arranque de nuestro sistema operativo ok y aquí el tiempo de espera de inicio es de 30 segundos lo que tú puedes hacer es quitar el número 3 y dejarlo en 0 ok vamos a aplicar y si no nos acepta es porque tenemos que tener un valor de entre 3 ok o sea que lo dejamos aquí ve en tres segundos solamente en tres segundos le damos a aplicar pero ahí no queda todo lo que vamos a hacer también para acelerar nuestro inicio es irnos acá donde dice servicios ok aquí en servicios vamos a ocultar todos los servicios de microsoft esto no lo tocamos y vamos a deshabilitar por ejemplo lo que es el google los servicios de google chrome que al momento de cargar nuestros nuestro sistema operativo va reconociendo ciertos programas y eso lo hace también muy lento otra cosa también muy importante es aquí en el inicio de windows abrimos el administrador de tareas y como te darás cuenta que hay algunos programas que están habilitados por ejemplo el google chrome lo que hace es deshabilitar también deshabilitamos este programa el spotify del microsoft también lo deshabilitamos también este ok y aún programas el de seguridad que viene aquí este lo que es el antivirus del mismo windows 10 lo dejamos activado ok para que eso sí lo reconozca si hay algún virus de por medio y con esto que acabamos de realizar vas a tener tu sistema operativo al inicio mucho más rápido de lo que lo tenías solamente nos queda aplicar y aceptar ok aquí nos pide que reiniciemos nuestra computadora yo voy a salir sin reiniciar ok ya que estoy grabando y eso sería todo muy fácil muy sencillo espero que te sirva que te haya ayudado ok y si fue así manito arriba suscríbete al canal y déjanos un comentario y sin más nos vemos en un próximo vídeo chao chao